...de la Asociación Valdivia, Criadero Santa Isabel, con los jinetes Eduardo Tamayo y Juan Carlos Loaiza, en Cantora y Alabanza. A la puerta Tamayo y Tamayo, se prepara Criadero El Trapiche, enseguida Ruiz y Rodríguez. Eduardo Tamayo, Juan Carlos Loaiza, Cantora y Alabanza, dos jinetazos que no necesitan mayor presentación, son del Criadero Santa Isabel. En su collera de yeguas, un lumbago afectó a Juan Carlos Loaiza, no pudo correr la primera serie, pero en la segunda se recompuso y ahí está, el maquinito Tamayo. A la mano de adelante, en la primera. Bueno ya, había que prender el público, ¿no? Aplausos para Tamayo. Atención con el Santo Isabel, en la lota mayo, ya hizo la pega y le puso cuatro atrás. Juan Carlos Loaiza, siete veces campeón de Chile. A la mano de atrás. Y ya tienen ocho, y ya tienen ocho, Loaiza y Tamayo. Atención, va el maquinito Tamayo, en Cantora, a la mano, a ver si canta, a ver si canta, a ver si canta y cantó de nuevo. Atención con la categoría del Lalo de Amayo, y se meten las yeguas. Y empezamos a hablar de lo que se habla habitualmente, los siete títulos nacionales de Juan Carlos Loaiza. Récord, que alcanzó en el año 2007. Jinetes, dando caza al gran Ramón Cardemil Moraga, siendo los dos jinetes, más ganadores del rodeo chileno, con siete títulos. Y se mete en la pelea por el octavo, Juan Carlos Loaiza, señores. La carrera corrida, once puntos, nueve más. Corre, la collera 24 de la Asociación...